En las últimas horas en Suba se llevaron a cabo dos operativos de inspección, vigilancia y control contra los delitos de venta, comercialización y receptación de autopartes hurtadas. Esto como medida ante el incremento de estos delitos en la ciudad. Un gusto saludarlos. Prado, Veraniego y Aures han sido las zonas de la localidad donde las autoridades han desarrollado los operativos. Hasta el momento, más de 15 establecimientos han sido visitados y algunos fueron sellados por no cumplir con la documentación requerida. Con el apoyo de la alcaldía local y distintas entidades, los locales comerciales de estas zonas fueron inspeccionados. A los distintos establecimientos de comercio se les está solicitando la documentación que tiene que ser entregada, que es Cámara de Comercio, Derechos de Autor, RUT, el uso de suelos, permiso de sanidad y el permiso de bomberos. En medio de la jornada se llevaron a cabo algunos cierres. Llevamos ocho inspecciones, dos establecimientos no cumplen con la normativa, entonces ya las medidas correctivas las propone Policía Nacional. Dentro de la inspección y los recorridos realizados por la Policía Nacional y la SIJIN también se realiza el peritaje a los vehículos. Esto nos permite establecer la originalidad y que el vehículo tenga elementos o partes que se desconozca su procedencia. Pueden ser originados por un hurto, por un delito. Estos operativos se han realizado desde el mes de enero en todas las localidades, dando como resultado la inspección a 154 establecimientos. Barrios Unidos con 44 visitas y Los Mártires con 42 han sido las localidades con mayor número. De igual forma, las autoridades dieron a conocer que 450 millones 500 mil pesos han sido recuperados en incautaciones de autopartes en los últimos tres meses, con la recolección de 1.320 autopartes en total. Según las autoridades, durante los próximos meses estos operativos se intensificarán en diferentes zonas de la ciudad para dar frente al hurto de autopartes. Desde Suba, en el noroccidente de Bogotá, Esteban Bejarano.